Ahora sí, preguntas para nuestro invitado de este primer programa de Siete Preguntas con Nicolás Maduro. ¿Nicolás Maduro es venezolano, colombiano o las dos cosas a la vez? ¿Nicolás? Caraqueño, venezolano, bolivariano, latinoamericano y caribeño. Ese es nuestro concepto. Ciudadanos de la América Latina y del Caribe, nacido en Caracas. Presidente constitucional con toda la ley de la República Bolivariana de Venezuela. Por ahí tú sabes que la derecha está maltrecha obamista, que fue buchista. Los mismos que fueron buchistas ahora siguen el obamismo, que es el golpismo en América Latina. Ha tomado ese tema. Siempre lo toman en tiempos en que ya sienten el rocinar, como dice, de la derrota, de su incapacidad. A ellos les dieron la orden de derrocarme. Y sienten que nuestro pueblo va tomando la agenda económica, la agenda social, la agenda política de lucha, y que por ninguna vida ellos van a poder. Entonces vuelven con su, digamos, falso positivo. Al final, su falso positivo tratando de terminarme a mí mi propia vida. ¿Que dónde nací yo? En Caracas, orgulloso de ser caraqueño. Y de ser bolivariano. Y amo a Colombia también. Y orgulloso de sentirme latinoamericano y caribeño. Ahora, presidente, esas especulaciones sobre su supuesta doble nacionalidad, que es la tesis que maneja un sector muy extremista de la derecha venezolana, ¿a usted le preocupa, lo divierte? ¿Qué piensa usted cuando escucha eso, que Maduro es colombiano? Pienso que son unos inconsistentes que caen en la ridiculez ellos mismos. Y siempre son los sectores más extremos, financiados desde Miami y desde afuera. Tratando de buscar como la carta definitiva para salir de Maduro. ¿Qué no es salir de Maduro? Es tratar de revertir un proceso revolucionario. En todo caso, ellos no podrán jamás torcer la verdad. Jamás torcerla. Y sería como ir a una máquina del tiempo y cambiarme en mi propia vida, pues, desde mi génesis, desde el primer grito que di, que lo di aquí en Caracas. Ahora, si eso es así, presidente, ¿por qué usted le ha dado largas a este asunto y no termina, por ejemplo, de mostrar una partida de nacimiento, algún elemento que ponga punto final a ese tema? La partida de nacimiento es un documento público, que está el acceso por todas las vías públicas. En su oportunidad, cuando se dio un debate de este tipo, el Poder Electoral lo saldó rápidamente mostrando ese documento. Por supuesto, nuestro libro, aquí te traje una fotocopia, no del acta de nacimiento, del libro, donde está, al igual que de todos los otros niños que nacieron en ese momento, aquí tenemos una certificación del acta de nacimiento, donde aparece, te lo trae esta, es a mano, por supuesto, porque es así como aparece, sí, aparece, lo tengo aquí, porque se lee mejor en donde está traducido, donde dice que es un acta de nacimiento en la parroquia Candelaria. Yo nací en Caracas, en una parroquia, bueno, ahora es parroquia, antes no es una parroquia, en un lugar llamado Los Chagoramos, Valle Abajo. Y en todo caso me parece que ante tantos temas de interés nacional, tantos temas que yo me dedico a diario, darle otra vez un proceso de recicle al odio, a la mentira, a los falsos positivos, como que ellos logran su objetivo, hacerle perder el tiempo a los que trabajamos. Yo creo que no hay que perder el tiempo. Nada más ayer Caracol, una televisora colombiana, dedicó un espacio a ese tema, ¿no? Deberían dedicarle espacio a los niños que mueren de hambre en La Guajira, por ejemplo, Caracol. Debería dedicarle espacio a los dirigentes sociales que han sido secuestrados y asesinados por grupos de ultraderecha, para tratar de sabotear el hermoso proceso de paz que lleva el presidente Santos. Deberían dedicarle espacio a explicar cómo fue posible que la familia esa de paramilitares Uribe gobernara Colombia. Creo que hay temas en Colombia que ellos pudieran dedicarles tiempo y espacio para tratar de buscarle soluciones que son más graves que estar metiéndose con una estupidez que ellos van creando, un falso positivo sobre mi nacionalidad. Ahora, ¿su mamá, su señora madre, era colombiana? Mi mamá es familia de frontera. En todo caso, a mí no me gusta estar refiriendo, mi mamá la amo mucho, demasiado, para estar yo tratando de caer en la charca que crean ellos. Mi mamá es sagrada y de ellos solo habla desde mi corazón y hacia adentro.